Bueno, hoy estamos yendo a unas ruinas jesuíticas, a una iglesia. Jaia está por allá, perdida. Quiere saltar por allá. Yo quiero saltar por acá. Estamos abajo de un puente, lo que sería una de las salidas del dique. Yo voy a intentar moverme. Seguramente ruedo. Ayer me hice bosta, me dio unos golpes bárbaros. Bueno, la pista es esta. Por el momento, el plano es llegar hasta el cerro allá, vemos. Y nada, hemos dormido de maravilla. Comimos muy bien. Compramos recuerdos, como siempre la remera al lugar. Y nada, Jaia también compró boludeces. Sigo en la búsqueda de la madera de Palo Santo, que todavía no he encontrado. Y bueno, nada, en un rato sería la idea podernos trepar allá. Que nos dijeron que íbamos a tener dos horas para subir, dos para bajar. Seguramente con la foca tardemos seis. Y nada, ya se cayó la gorda. Bueno, ya está. Desapareció. Me la rataron, trata de blancas. Bueno, voy a tratar de cruzar esto. Y después vamos a empezar con toda una secuencia fotográfica. Ya mañana salimos para lo que es a Macha del Valle o algo así. Y bueno, vemos. Porque ahora, no sé, hay unas rutas cortadas. Yo siempre que salgo de vacaciones, tengo el problema de que siempre toman las rutas. Bueno, lo que yo sé con las piernas abiertas, porque estoy entre medio de esto. Y nada, con mi suerte quizás me estimule mi orino. ¡Jaiai! Allá está Jaia. Allá lejos. Cruzay no te rompas una pierna. Férula, férula para todos. Bueno, nada, me voy a saltar del charco. Bye.